Bueno amigos, la genética no miente y es imposible ocultarla. Palabras más, palabras menos es el mensaje que ha puesto Manuel José al compartir un video del hijo no reconocido de Arnold Schwarzenegger, el cual es exactamente igual a Arnold Schwarzenegger. Pues como digo, la genética no miente. El caso es que Manuel José en su Facebook publicó puntualmente el siguiente mensaje. Los ignorantes lo llaman imitación porque en su egoísmo se niegan a aceptar la realidad de la genética, mas no pueden negar lo palpable. Aunque para muchos es un simple mensaje, la verdad, muy cierto, también para otros es un mensaje que hace recordar la gran similitud entre Manuel José y para muchos su padre José José, evidentemente por su gran parecido al cantar. Pero bueno amigos, que opinan ustedes, yo soy Edwin Diasto, nos vemos en una próxima ocasión. Chao.